¿Por qué hay que sumarse a esta marcha? Porque creo que tenemos que hacer cultura de que esto no es un tema menor lo que está ocurriendo y tenemos que difundir nuevos valores. Y me parece que la manifestación es una buena decisión. Es una manifestación histórica en Mendoza a las 5 de la tarde. Muy bueno que sea así. ¿Está bien que se mezcle con la campaña? Cayó en el medio de la campaña, pero yo me estoy yendo y hago esta manifestación o la vuelta. Pero no es un tema de campaña, ¿no? Entiendo que todos los partidos tienen que adherir a esto. Una más, la política mendocina es bastante machista o la política en general es bastante machista. Quizá la mendocina en particular tenga su propio machismo. ¿Cómo se hace para romper con eso? Cultura, cultura, educación, instituciones que den ejemplo. Esta manifestación es un ejemplo. Gracias. Gracias.